Junto a la Junta Directiva, que cuando se presentó la compra del carro, nos hizo esa aprobación. Hoy está la mayoría de la Junta aquí, pero nos hace falta la nueva Paula y la nueva Osvaldo Galarza, que además Osvaldo es el representante de la comunidad en la Junta Directiva. Y evidentemente al gerente de la parte administrativa, que hizo toda la elección para la compra de este carro. Este carro hoy lo colocamos al servicio de la comunidad de Santander de Quilichao, diciéndole que esta empresa, que es de todos nosotros, porque yo me imagino que todos saben del IPG, entonces el IPG tiene algo que se llama la ventana hacia adentro, y de esta ventana hacia adentro estamos los trabajadores. O sea, cada uno de ustedes está aquí para servirle a la gente de Santander de Quilichao, y hoy, como una manifestación de amor por esta tierra, le decimos a nuestra gente que de la ventana hacia adentro, que es la empresa en Quilichao, le decimos a la ventana hacia afuera, que es la dueña de la empresa, que aquí está este carro para mejorar el servicio de aseo. El año pasado fue un año muy duro, porque un poco lo que nos dicen los que revisaban el tema de los carros, a pesar de que había habido mantenimientos correctivos, había un golpe muy fuerte sobre los mantenimientos, porque había habido mantenimientos correctivos, había un golpe muy fuerte sobre el mantenimiento preventivo, que hacía que el desgaste golpeara muy fuerte a algunos carros. De hecho, algunos carros ya hoy no entran en funcionamiento. Segundo, la ida a Yotoco es algo que desgasta mucho un carro, y cuando un carro es pequeñito, se duplican los viajes, en cambio esto es un doble troque para ir a Yotoco, pues tiene más capacidad. Y esto también nos coloca en una manera diferente de prestar el servicio para la gente de Santander de Quilichao. Cada uno de ustedes quiere esta empresa. Yo hoy soy alcaldesa del municipio, pero antes de llegar aquí fui gerente de al menos de cuatro empresas. Y cuando me encontré con gente, yo en esta empresa he conocido gente que quiere la empresa, se coloca la camiseta y le sirve a la gente de Santander de Quilichao. El trabajo que ustedes hacen, en muchos casos, no es el trabajo más agradecido, pero sí es uno de los trabajos más duros. Parrer la galería, recoger basura, estar el fin de semana arreglando un tubo, correr a destapar la bocatoma, y así sucesivamente. No es un trabajo fácil. Y muchas veces la gente no lo conoce ni lo reconoce, pero creo que, como lo dijo el diácono, el trabajo de todas las áreas de Quilichao es lo que nos permite que Santander tenga un buen resultado en el ILCA, que tengamos un… a pesar, por ejemplo, del momento tan crítico que fue el paro, pudimos tomar una decisión acertada o no, pero nos permitió tener a Santander limpia cuando otras ciudades no tenían esa misma ventaja, y nos permitió hacer corredor humanitario, y pues los conductores vivieron las duras y las maduras yendo a Yotoco en ese momento, pero logramos hacer. Yo quiero un mensaje y es… Yo he sido gerente de muchas empresas, y a las empresas de las que he sido gerente, las llevo a cada uno en mi corazón. Y la gente que ha trabajado conmigo, incluso hoy, mi hijo mayor tiene 18 años, hace 18 años gerencié la primera empresa, y esa gente de la primera empresa hoy daría su vida por mí. Y lo mismo pasa con la última empresa que fue la Secretaría de Salud, esa gente daría su vida por mí. Pero cada uno de ellos sabe que mi compromiso con la empresa no es que me quieran a mí, es que esté coloque en la camiseta de esa empresa que esté la gente, y no es que a mí me saquen información porque al fin del cabo, yo ya dejé esa empresa atrás. Es que esa empresa es la que se está a comer cada día. Y entonces que se coloque en esa camiseta para sacar esa empresa adelante. Y esa gente que me quiere con el alma, nunca ha recibido una llamada mía, ni para que se pongan a chatear en la puerta de la entrada y los usuarios los vean, y abren malla la empresa, o para retar al gerente, para que a ver si me coloque a trabajar, para ver qué hacemos y cómo nos vamos. Eso nunca una de las personas que ha trabajado conmigo lo puede decir. No haría esa llamada porque las empresas públicas son de los ciudadanos. Llamaría en cambio a decirle, Pilar, Mario, aquí hay que trabajar. Acuérdese que de lo que usted haga, depende que la empresa subsista. De lo que usted haga, depende a que esa empresa sea rentable. No me siento en un puesto simplemente a dejar la información y a ver qué información saco para ver cómo le hacen dano al gerente de turno. Jamás lo haría. De hecho, puedo haber tenido diferencias congerentes que siguieron después de mí y estos mismos pueden decir que cuando necesitaron mi concepto técnico, siempre, a pesar de las diferencias, estuve al lado de ellos. Entonces, a ustedes, que son trabajadores de una empresa que es de los quilichabuenos y de las quilichabuenas que no es de ningún gerente ni pasado ni futuro, les pido que se coloquen la camiseta de la empresa que les ayuda a llevar el mercado a su casa, a que sus hijos estudien, a que puedan viajar y tener vacaciones. Porque esta empresa, que es de toda la gente de Santander, de Quilichao, los necesita. No los necesita charqueando en una esquina o sentándose en alguna del rincón a tramar algo en contra del gerente. Esta empresa los necesita con la camiseta puesta para servirle a la tierra que los vio nacer. Y si no los vio nacer, aquí en esta tierra han crecido. Sus hijos construyen sus sueños. Ustedes hicieron su familia. Entonces, mi invitación hoy es a que se coloquen la camiseta. Como está congrabado que no se quieren colocar mi camiseta, no se coloquen la mía. Colóquense en la del municipio de Santander de Quilichao y sírvanle a la gente de Santander de Quilichao que por el pago de los servicios que ellos hacen, ustedes pueden ser de las pocas personas que a pesar de haber pasado la pandemia y el paro, hoy pueden llevar una remesa digna para su casa. Esa camiseta la necesitamos. No necesitamos que venga alguien a retar. Necesitamos que venga alguien a hacer equipo. Necesitamos que se preocupen porque el gran dilema de hoy son los bacheos. La mayoría, así les tengo una inscripción conmigo al respecto, ¿cierto, Paula? Son incluso de cosas, y Vladimir también, de cosas que hace la misma gente sin contacto con la empresa, pero es de esas acometidas. Y al final nos afecta a todos, se afecta a la imagen de la empresa. El tema de la recolección de basura, el del barbido, el del arreglo de los parques, el de que nos vean trabajar con la empresa. Porque el que se pone a chatear a la entrada, que además se supone es un ser humano honorable, porque eso creemos todos, dan mal ejemplo para el resto de los compañeros, porque el otro que se trasnoja en la calle, que ha sudado hasta su última gota, recogiendo basura, entra y ve gente chateando sin hacer nada, se golpea inmediatamente, porque él se ha sudado su camiseta. Entonces, hoy ese llamado es a ustedes. Esta camiseta de esta empresa existirá antes y después de Luis Velasco. Esta empresa existirá antes y después de Luis Velasco. Esta empresa existirá antes y después de ustedes. Y esta empresa es de la gente de Santander de Quinchado. Y en nombre de la gente de Santander de Quinchado, les pido que dejen derretarnos y se coloquen la camiseta a trabajar, porque la gente nos necesita. No eres la mayoría de la gente, pero esos copos que lo hacen afectan el clima organizacional. Y hoy estamos celebrando que hay un carro al servicio de la gente a Santander de Quinchado, porque hay una empresa que se preocupa por la gente. Y hoy todos tenemos una camiseta y es la camiseta de Quinchado, que le sirve a la gente de Santander de Quinchado. Y como lo dijo el diácono, genera buenos estándares de convivencia, buenas relaciones y a pesar de tener diferencias, tenemos la capacidad de hacer equipo por la tierra que todos llevamos en el corazón y que amamos con el alma. Muchísimas gracias.